Hola, soy Blanca, instructora de pilates, y hoy les voy a enseñar algunos de los ejercicios básicos que se hacen sobre esta cama, conocida como cama pilates o reformer. Para empezar, cruzamos la mano opuesta a la hombrera y giramos para echarnos, colocando los pies sobre la barra, brazos a los lados, colocamos metatarsos y empezamos a impulsarnos hacia atrás desde los pies, inhalo cada vez que me voy hacia atrás, exhalo cada vez que regreso. Siento en todo momento alineada mi línea central y mi pelvis neutral. Ahora coloco las piernas en posición de mesita y traigo los straps para ponerlos en mis manos. Siento tensión en las cuerdas y llevo las manos hacia el costado de mis caderas y luego suben hacia el techo. Inhalo cuando bajo, exhalo para regresar. Inhalo, bajo, exhalo y hago resistencia. Luego voy a doblar el brazo a un ángulo de 90 grados y estiro. Me apoyo en los tríceps para doblar y me apoyo en los tríceps para estirar. Exhalo, resisto para doblar. Inhalo, alargo mi brazo. Exhalo, resisto, inhalo, alargo y luego coloco cada uno de los straps en mis pies. Vuelvo a alargar los brazos hacia el costado de mi cuerpo y estiro las piernas como formando una letra B con mis pies. Doblo las rodillas solo hasta que estén sobre las caderas y vuelvo a estirar. En todo momento mis talones están juntos y la punta de los pies separados manteniendo esa letra B o parada pilates. Doblo y alargo. Finalmente junto los pies en paralelo y subo las piernas solo en tanto mi sacro se mantenga apoyado para sentir realmente el estiramiento. Los pies suben hacia el techo y alargo hacia adelante. En todo momento tengo una pelvis neutral, es decir, que el sacro está apoyado sobre la cama. Y ahora hacemos círculos con las piernas manteniendo los pies al ancho de nuestros hombros. Hacemos primero en un sentido y luego en sentido contrario. En todo momento el sacro apoyado sobre la cama. Finalmente ponemos las piernas en posición de mesita, los brazos por dentro y retiramos ambos straps volviendo a colocar los pies sobre la barra. Nos paramos y vamos a arrodillar colocando cada pie contra una hombrera. Las rodillas están alineadas con los pies, los hombros alineados con las muñecas. Redondeamos la espalda mirando hacia nuestro ombligo. Inhalo y exhalo. Cada vez que llevo el carro hacia atrás inhalo y con una exhalación desde el abdomen lo cierro. Exhalo y exhalo. Y siento como si subiera el cierre de mi pantalón cada vez que las rodillas las deslizo hacia adelante. Exhalo y estiro la espalda nuevamente llevándola a una espalda recta. Y con cuidado nos bajamos del reform. Es importante recordarles que siempre que realicen trabajos sobre una de las máquinas pilates deben hacerlo bajo la supervisión de un instructor certificado. Además antes de empezar el trabajo hacerles saber al instructor si existe alguna lesión, dolencia o condición médica para tomar en cuenta. Muchísimas gracias y espero volverlos a ver pronto.